Buenas noches, y bienvenidos al especial de Halloween de este canal. Entre todos los monstruos del género del terror, pocos han tenido tanta relevancia como los zombies. Seres humanos caídos que han vuelto a caminar la tierra por causas sobrenaturales. El principal atractivo de los zombies, creo yo, es que en algún momento supieron ser seres humanos comunes y corrientes, y por lo tanto generan este miedo irracional de que uno podría sufrir ese mismo destino. ¿Podría pasarme a mí? Los muertos vivientes se han ganado a pulso un lugar en la cultura popular, al aparecer en infinidad de películas, de series, incluso de canciones, como la de Tecanberries o la de Divididos. Esta noche veremos el caso de una mujer, una famosa actriz de Hollywood, que gracias a una canción ha vuelto a infundir su sombra por el mundo. Se dice incluso que aún al día de hoy atormenta a su hija adoptiva. Esta es la historia de John Crawford, la actriz, la madre, la canción, y el monstruo. Lucille Fael de Suer Lucille Fael de Suer nació en San Antonio, Texas, a principios del siglo XX. Tuvo una infancia tumultuosa. Su padre biológico abandonó a su mujer y sus hijos cuando nuestra protagonista tenía apenas 10 meses. Su madre, Annabelle Johnson, apenas tenía 20 años cuando tuvo a Lucille, y decidió volver a casarse con Henry J. Cassin, que era dueño de un teatro en Lawton, Oklahoma. Es posible que los intereses artísticos de Lucille hayan surgido de ese ambiente. El sueño de su niñez era ser bailarina. A pesar de una educación accidentada, en los locos años 20 finalmente pudo cumplir su sueño, bailando para teatros de revista itinerantes. Hasta que pudo firmar un contrato como actriz con la Metro-Golden-Mayer en 1925. Para ese año, a petición de la cadena, Lucille adoptó un nombre artístico, el nombre por el que la conocemos hoy, Joan Crawford. Empezó teniendo papeles muy chicos, hasta que un día se cansó y comenzó una gira de autopromoción. Esta mujer se volvió una estrella de Hollywood por pura voluntad. El caso es que gracias a que ganó varias competiciones de baile en Hollywood, se ganó el derecho de protagonizar el filme Sally, Irene and Mary. Ahí inició una carrera meteórica, convirtiéndose en una de las pioneras en el incipiente cine con sonido, y posteriormente se ganaría el estatus de leyenda de la era de oro del cine americano. En su época con la Metro-Golden-Mayer, mayormente hizo papeles de mujer pobre que consigue éxito financiero y amoroso. En 1943 la contrató Warner Brothers, y empezó a hacer melodramas, cosechando aún más éxito. De hecho, gracias a su primer papel protagónico con la empresa, ganó el Oscar a la mejor actriz. Fue gracias a su interpretación en la película Mildred Pierce, de 1945. Se veía nominada al premio en dos ocasiones más. A fines de los años 50 comenzaría su tercer gran etapa actoral, esta vez en el género de thrillers y dramas psicológicos. En 1970, tras 45 años de trayectoria y más de 80 filmes en su catálogo, se retiró de la actuación, y finalmente fallecería en 1977. Ahora bien, todo esto que digo suena muy lindo y todo. De hecho, parece más una historia de hadas que algo digno de Halloween. Pero tranquilos, que aún falta la verdadera actriz principal de esta historia. Nuestra narradora, Cristina. En 1940, Joan, que nunca pudo tener descendencia biológica, adoptó a la primera de sus cuatro hijos, a la que llamó Cristina. La madre biológica de Cristina era una adolescente que tuvo relaciones con un miembro de la marina, supuestamente casado. Al ser tan joven y no haber podido formar un hogar con el hombre, la madre no tenía medios para mantenerla, así que debió darle en adopción. Joan le dio un hogar, lo cual le permitió a Cristina estudiar artes dramáticas, en Pittsburgh y en Nueva York, estados muy alejados de Hollywood. La joven tuvo una aceptable carrera en teatro y cine, dándose el lujo de actuar con el mismísimo Elvis Presley en 1961. La influencia de su madre en la industria le abrió puertas, pudiendo actuar en varias películas y series hasta el año 72, cuando decidió estudiar comunicaciones en la Universidad de California, y se graduó con honores, abandonando la actuación para siempre. Hasta ese punto, todo indicaba que Cristina hacía un gran esfuerzo para distanciarse de su madre. El hecho que a sus 32 años haya decidido dejar atrás una aceptable carrera en el arte para perseguir una profesión totalmente distinta, lo hacía uno pensar si no fue por la influencia de Joan que Cristina actuó tanto de joven. En la década del 70, tanto ella como su hermano Christopher fueron distanciándose de la legendaria actriz, hasta la muerte de Joan en el 77. Esto causó que los hermanos se llevaran una amarga noticia. Su madre los había desheredado, por razones poco claras. El testamento dice, y cito, es por razones bien sabidas por ellos. Cristina y Christopher denunciaron a dos de sus hermanas, Cindy y Kathy, ya que según ellos, se aprovecharon del delicado estado mental y físico de Joan para hacerse con su favor. Recién en julio de 1979, dos años después, se logró llegar a un arreglo. De los más de 2 millones de dólares que poseía la actriz, que ahora serían más de 10 millones, Cristina y Christopher conseguirían 55.000 entre los dos. John Crawford falleció el 10 de mayo de 1977. La disputa por su herencia finalizó el 13 de julio de 1979. Fue en este pequeño periodo de dos años en lo que Cristina abriría el libro maldito, aquel que mostraba los fantasmas del pasado. Justo a la mitad de este periodo, el 2 de octubre de 1978, saldría al mercado un pequeño escrito de apenas 300 páginas, titulado Mommy Dearest, o en español, Mamita Querida. Este libro causó un antes y un después en la vida de Cristina y en el legado de Joan. De sus páginas brotan la angustia, el terror y la desesperación de enfrentarse a un monstruo digno de los thrillers psicológicos que Joan solía protagonizar. En aquellas páginas, Cristina denuncia lo que fue Joan como madre. A sus jóvenes ojos, la actriz era un monstruo, incluso para los estándares de esa época. Según la autora, su madre era abusiva, errática y alcohólica, y solía agredir física y verbalmente a su hija. La controlaba celosamente, le hacía pasar hambre, y en una ocasión hasta intentó estrangularla. En los escasos momentos que Cristina osaba desafiar a su madre, Joan la enviaba a estrictas escuelas religiosas, con indicaciones expresas de impedirle ver el mundo exterior. Por si todo esto fuera poco, Cristina acusó a Joan de adoptar a sus hijos como medio publicitario, sin tener interés alguno en la maternidad. Según el libro, los abusos continuaron, aún Cristina siendo mayor de edad. La chica estudiaba lejos de casa, como mencioné, en otros estados, y Joan se rehusaba a enviarle dinero para subsistir. De sus páginas se lee esta cita. Lo que mi madre quería eran fans y cachorros, no seres humanos. Era lo más parecido a una persona totalmente fabricada que he conocido. Como no podía ser de otra forma, Mommy Dearest fue un bestseller. Y lógicamente, un libro de estas características no iba a pasar desapercibido. Christopher, su hermano más cercano, siempre apoyó el relato de Cristina. Sin embargo, muchos amigos, colegas y gente que trabajó para Joan levantaron la voz. Para ellos, el libro era falso, una muestra errónea del carácter de la legendaria actriz. Hubo quien dijo que Joan podía tener comportamientos extraños, pero nada que indicara tal abuso. Las otras hermanas de la autora, Cindy y Kathy, también se hicieron escuchar, diciendo que la actriz era una madre estricta, pero cariñosa. La actriz Eve Arden, compañera de Joan en algunas películas, mencionó que ella era una buena mujer hasta que el alcoholismo y el trastorno bipolar alteraron su comportamiento. Recordemos que estamos hablando de finales de los años 70. La mayoría de los amigos de Joan eran ya ancianos y las hermanas de Cristina eran mucho más jóvenes, así que no pudieron ver con sus propios ojos los abusos que ella acusaba en el libro. Todo esto fue señalado incluso por la misma autora, que por culpa de ese libro tuvo que padecer muchísimos insultos, acusaciones y hasta amenazas, aún al día de hoy. No ayudó que en 1981 se realizara una adaptación cinematográfica de Mommy Dearest. La película es legendaria porque es considerada de las peores de la historia. Ganó 5 premios Razzis, una especie de anti-Oscars que se da a lo peor de la industria hollywoodense. Entre ellos, ganó el de peor película y peor actriz. Ni siquiera Cristina Crawford estuvo satisfecha con la película. Acusó a la película de irse demasiado por el lado de la ficción, incluso inventando eventos que no sucedieron. Dice Cristina, Mientras veía la película me decía a mí misma, esta no soy yo, esta no es mi madre, este no es mi libro ni mi historia. Históricamente no fue acertada. Quisieron hacer, creo yo, mostrar una causa y consecuencias directas, o sea, un evento en la vida real que llevó a un comportamiento extraño de mi madre. Pusieron la parte que fue despedida por Warner Brothers, junto con la parte que cortó un árbol con un hacha, y no sucedió así. Más allá de estas controversias, es innegable que la película tuvo un fuerte impacto en la cultura popular. De hecho, mucha gente cree que la canción de Blue Star Cold, que vamos a analizar hoy, está basada en la película, pero es falso, ya que la canción fue creada varios meses antes de que se estrenara la película. Ah, Blue Star Cold. La banda de rock neoyorquina lleva tocando casi sin interrupciones desde 1967. Los años 70 en particular fueron muy productivos, sacando seis álbumes muy bien recibidos por la crítica, y algunas de sus canciones más conocidas, como Godzilla y la legendaria Don't Fear the Ripper. En 1981 publicaron el que es, al menos para mí, su mejor álbum hasta la fecha, Fire of Unknown Origin. Este álbum, el último creado con la formación original, suma entre sus filas verdaderos temazos, como Burning For You y Veteran of the Psychic Wars. La tercera canción del lado B, la anteúltima del Long Play, es la que nos interesa al día de hoy. Esta canción se titula Sean Crawford. La canción Sean Crawford fue compuesta por Albert Bouchard, el baterista de la banda, junto con Jack Rigg y David Rotter. Para los que no saben, Blue Esther Colt acostumbra tener gente externa a la banda que escriba las letras de sus canciones, generalmente otros músicos y escritores de novelas. En un par de ocasiones, incluso, la mismísima Patty Smith escribió para ellos. Jack Rigg y David Rotter eran dos músicos de Nueva York que, por años, trabajaron junto a Albert Bouchard. El concepto de la canción proviene de un conflicto familiar. Los músicos estaban grabando un demo en la casa de Bouchard, presumiblemente para un trabajo solista, y se vieron interrumpidos por la esposa del baterista. Por motivos que Albert no recuerda, terminaron discutiendo. Eventualmente, pudieron terminar de grabar el demo, y viajando hacia Nueva York, David Rotter mencionó que el enojo de la esposa de Albert le hizo pensar que Joan Crawford se había levantado de la tumba. En el momento fue una simple broma. Sin embargo, al día siguiente, Rotter y Jack Rigg ya habían escrito la letra completa. La música, por su parte, fue compuesta por Albert Bouchard, excepto por el intro, creado por su hermano Joe, que es bajista de la banda. Pasemos ahora al plato principal, la canción que da testimonio del renacimiento de Joan Crawford de Entre los Muertos. Como dijimos, fue publicada en el álbum Fire of a Now Origin de 1981. Esta canción consiguió aparecer en las listas del Billboard, algo no muy común para la banda, alcanzando el puesto 49 en la lista de rock mainstream. Además, el grupo creó un video musical relativamente elaborado, algo que no era la norma en ese tiempo, lo curioso es que el videoclip fue baneado por la MTV, ya que hay escenas sugestivas de la madre de la protagonista con un hombre. Todo esto es una curiosidad, pero le da aún más misticismo a la canción y por ende a la historia. Como dijimos, la introducción de piano fue compuesta por Joe Bouchard, el bajista de Bloester Colt. El piano es, por lejos, el elemento más importante de la composición. La introducción genera un ambiente tétrico, casi de película de terror, y a lo largo del tema mantiene la energía y en cierto modo la locura de la situación. Y eso se ve especialmente en el coro, en donde el arpegio del piano le da ese toque único y casi delirante. Por la marca del primer minuto, empieza a resonar la voz de Eric Bloom, tensa, como narrando un recuerdo terrible, y dice, Los drogadictos en Brooklyn se están volviendo locos. Se están riendo como perros hambrientos en la calle. John Crawford residió gran parte de su vida en Nueva York, pero en Manhattan, no en Brooklyn. No creo que sea casual la referencia a este distrito, ya que en él se desarrollaba el mayor movimiento artístico y cultural de la ciudad. Recordemos que John fue actriz, y comenzó su carrera en los teatros de esa localidad. Aunque sí es cierto que participó mucho de Broadway, que es una calle que no pasa por Brooklyn. La referencia también puede venir de alguna historia personal del grupo, ya que Blue Esther Colt también comenzó su carrera en el estado de Nueva York. Los drogadictos que menciona en el segundo verso, refieren a la creciente corriente de violencia y drogadicción que pasaba en Nueva York en esos años. La tasa de homicidios era altísima, y había una epidemia, entre comillas, de crack, heroína y cocaína. Podían encontrarse vagabundos, autos abandonados, cestos de basura rebosantes, y hasta prostitutas por cada esquina. 1981 en particular, fue uno de sus peores años, habiendo registrado más de 2.000 homicidios. Asumo que la idea de la banda en la estrofa inicial era retratar cómo era en aquella época la ciudad de Nueva York, lugar muy relevante para las historias de John Crawford, de Christina y de la mismísima banda. Los policías se esconden detrás de las faldas de chicas pequeñas. Esto está inspirado en una anécdota narrada en Mommy Dearest. Christina menciona que a sus 14 años, su madre intentó asfixiarla. Christina escapó por ayuda, y logró encontrarse con un policía. Según la autora, este policía fue muy amable, pero le dijo que no podía ayudarle, ya que no habían leyes que pudieran defenderla de su tutora legal. El policía le recomendó aguantar ese maltrato hasta sus 18 años y recién ahí irse de la casa. Con este verso, la banda muestra la cobardía del hombre, que se negó a enfrentarse a la poderosa actriz. O sea, ni siquiera un oficial de la ley tenía el coraje para plantarle cara a este monstruo. O al menos eso es lo que quiere contar la banda, ¿no? Sus ojos se han vuelto del color de la carne congelada. La carne congelada es rosácea con partes blancas. Que sea congelada me hace pensar en un cadáver criogenizado. Sin embargo, lo más probable es que esos ojos sean de Christina, enrojecidos por el llanto y el terror. También puede ser los ojos de Joan, que tenía unos ojos preciosos, y en esta imagen mental están desfigurados por la furia. Y ahora pasamos al estribillo. Eric repite varios no, 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 y luego dice John Crawford se ha levantado de la tumba dos veces. Los no, no, no son bastante evidentes, ¿no? El espectador está aterrorizado que alguien que creíamos muerto esté de nuevo caminando la tierra. Y en cuanto a la frase que da nombre a la canción, más allá de la historia de la esposa de Albert, me hace pensar que John Crawford, encolerizada por cómo su hija, el libro y la película han mancillado su legado, vuelve a la vida para tomar venganza contra todos ellos. Segundo verso. Chicas de escuelas católicas se han quitado sus máscaras. Esto viene de otra anécdota del libro. En su adolescencia, Christina fue descubierta besándose con un chico en la escuela a la que asistía. Y como castigo, Joan la mandó a una escuela católica, obligando al establecimiento a impedirle el contacto con el mundo exterior. Que las chicas, o en este caso Christina, hayan tirado su máscara, significa que decidió dejar de pretender, dejar de hacer de cuenta que todo estaba bien en su vida privada, y salir al mundo a contar los abusos que sufría. Se encadenan a sí mismas a los ejes de camiones Big Mac. Los camiones Big Mac son camiones masivos de la empresa Mac Trucks, fundada en Brooklyn. Las chicas decidieron atarse a los ejes, lo que causará que mueran machacadas cuando los camiones se muevan. Creo que esto significa que las chicas prefieren sufrir una muerte horrible, a seguir soportando el azote de su madre. Los ángeles simbolizan algo similar a los policías del primer verso. Representan que hasta un ser poderoso le teme a esa fuerza sobrenatural que decide atormentar a Christina. Así como también representan a la misma Christina, aterrada de su madre. La dama gorda ríe, caballeros, enciendan sus camiones. No creo que esta línea se refiera a Joan particularmente. Se especula que proviene del dicho no está todo terminado hasta que la dama gorda cante, que significa que no hay que asumir un resultado hasta que ya esté consumado. Algo similar a la frase no hay que contar a los pollitos hasta que nazcan. Ese dicho está basado en la Valkiria Brunilda de la ópera El anillo de los nivelungos de Richard Wagner. Quizás, al ser una ópera, la banda haya decidido referenciarla por ser una obra de arte dramático, algo que está muy relacionado con Joan. Pero eso es pura especulación mía. De cualquier manera, cuando la dama gorda cante, los camiones encenderán sus motores, haciendo que las chicas católicas mueran aplastadas. Que se ríe a la dama, ante esto, muestra que disfruta del asesinato de estas personas. Y ahora pasamos al segundo coro, igual al anterior. Tras esto, vamos al puente, que es muy interesante por varias razones. Primero, por todos esos efectos de sonido que pueblan esa zona, ¿no? Bocinas, timbres, la frenada de un auto, etcétera. Creo que todo esto viene a dar el ambiente de completa locura de las calles de Brooklyn, al ser azotada por una horda de zombies. Y tras el sonido de un despertador, pasamos a la parte más oscura musicalmente. Una voz femenina susurra muy suavemente estas palabras. Cristina, mamá ha llegado a casa. Cristina, ven a tu madre. Y esto es muy simple. Es difícil no pensar en el horror que sentía la pequeña Cristina al escuchar a Joan llegar a la casa, sin saber qué clase de abuso se iba a sufrir. Los no, no, no que canta Eric Blum de fondo, son claramente los lamentos de la jovencita. Posteriormente, la música empieza a subir y subir, a conseguir cada vez más tensión, hasta explotar en el coro final. Y en el final, el último grito desgarrador de Eric, manteniendo el risen por cinco segundos, hasta que con una horrenda bocina, acaba la canción, de manera bastante abrupta. En realidad, en el álbum se hace la transición al siguiente tema, Don't Turn Your Back, pero me gusta más el final abrupto, como si el narrador hubiera sido devorado súbitamente por los muertos en vida. Y este es el análisis de la canción Joan Crawford, una pintura del absoluto horror de una jovencita. Y aquí termina la historia de este año. Antes de finalizar el video, debo recordarles que todo esto que han escuchado hoy es primordialmente una historia de terror. Puede ser que algunos eventos hayan sido exagerados, tergiversados o directamente inventados. Y como una buena historia de terror, nunca sabremos la verdad completa. Solo los directamente involucrados saben qué sucedió con exactitud. Habiendo dicho esto, me despido. nos veremos el próximo año. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!